Tercer mapa de la semifinal, Rocat 0, Dignitas 2, Rocat que banea a Kaelzas, Dignitas que tiene que banear ahora, cuidadito, cuidadito, porque ahora mismo Rocat está controlando las cuerdas, si pierde, se va a casa, Abazur, que no lo vamos a ver en esta partida, baneado por Dignitas, y first pick para Rocat, ¿qué pueden coger aquí en este mapa? Lo sé. En este mapa, pues yo diría que se va a banear a Johanna y a... ¡Hala tú! Que no se ha baneado ni a Johanna ni a Leori, pues ya está, pues los picks obvios. Leori para Rocat, ahora Dignitas, que yo creo que está obligado a coger a Johanna, efectivamente. De hecho, para todo el mundo, no se os ocurra coger a Leori y a Johanna si leeros el parche que va a venir en este mapa, por favor. Porque en este mapa va a cambiar muchas cosas y Leori y Johanna ya no van a ser tan efectivos, ya os lo digo. Pero bueno, otra vez Zeratul, el personaje estrella del día de hoy, creo yo. Me gustaría ver una bala en alguna de las dos composiciones, porque yo creo que en este mapa tiene muchísimo que decir, si no es con esa W limpiando los esqueletitos, con la movilidad que tiene. Frente a esos castigadores. Aparte de Uther también, curando a sus compañeros y en cuanto te salte un bichito, un castigador, puedes poder aplicarte el escudo divino si estás a punto de morir. Porque aparte CC también tiene muchísimo, muchísimo daño. También te digo una cosa, en el momento que uno de los dos equipos no banea ni a Leori ni a Johanna, el otro no puede banear tampoco a ninguno de esos dos, porque en ese caso, el primer equipo que no ha baneado a ninguno de los dos guerreros se va a hacer con el que sobre. Son dos héroes que están muy bien aquí para limpiar los esqueletos de los santuarios rápidamente. Uno con la Q, Leoric, y Johanna con la W. Baneado, por cierto, Kerrigan y Karazim en la segunda fase de Bans. Y ahora le toca el turno de coger dos héroes más a Dignitas. Vamos a ver qué healer pueden coger. Vamos a ver si cogen algo más de daño, si quieren ir a por otro tanque. Silvanas no la hemos visto en el día de hoy. Y es un gran, gran, gran pick en este mapa también. A ver qué pueden hacer. A ver si nos pueden añadir los picks de Dignitas. Creo que tardan demasiado en volver a mostrar los picks. No me parece mal que hagan tomas o que caen mucho, pero yo creo que toman demasiado tiempo enseñando imágenes que creo que no son relevantes. Yo creo que es más interesante ver los picks, aunque no están haciendo nada, pero creo que nos ayuda un poquito más a la hora de seguir hablando un poco. Regar, para los chicos de Dignitas... Y yo creo que es el momento de cogerse a Muradín, creo yo. En caso de que quieras a ese guerrero, si no, pues a Tirael o a Nubarak. Obviamente en caso de que vayas a Dole Guerrero. Vamos a ver, ¿tú qué opinas de nadie? Bueno, pues fíjate que el equipo de Dignitas tiene Joan Aceratul Regar por parte del equipo de Rocat, Leoric Ucerich Haina, Muradín. Se lleva doble guerrero, el equipo de Dignitas. Y prácticamente le deja la posibilidad abierta de coger arzas al equipo de Rocat, que en este mapa no me parece un mal pick. Ahora sí necesita un poquito más de daño el equipo de Dignitas para ya tener una composición perfecta. Si se le ocurre cogerse algún asesino a melee o algún asesino que vaya muy bien a básicos, ese Muradín va a hacer muchísimo daño con el Atronar. Le va a bajar perfectamente la velocidad de ataque. A ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa. Estamos leyendo un ratito el chat. De momento veo que le faltan dos picks a Rocat, un pick más a Dignitas. Fíjate, arzas. Vamos a verle a manos de Soke, supongo. Se lo han encargado de jugarlo. Y le queda un pick a Rocat. Yo creo que necesitan un poquito más de daño. Igualmente a Dignitas también le falta un pick de daño. Insisto, me apetece ver Silvanas. Sonia para Rocatripleguerrero. Para los chicos del lado azul. Y ahora Dignitas que tiene que contrarrestar eso. A ver cómo lo hacen. Pues son cuatro cuerpo a cuerpo y tiene un Muradin enfrente. Es verdad que vas a tener un Ucer, pero además es un Muradin y una Johanna. O sea que no sé yo si es tan buena idea. Está Sonia porque se va a ver cegada por Johanna, ralentizada el auto-attack por Muradin. Si consigues, si te haces con un pick de A o B, los cuatro cuerpo a cuerpo lo van a pasar muy, pero que muy mal. La verdad es que me... ¡Hammer! ¡Venga, loco! ¡Vámonos! La verdad es que me... ¡Hammer! La verdad es que me... Grandísimo pick en este mapa, ¿eh? Me extraña muchísimo que el equipo de Roccat haya escogido santuarios infernales para pelear su última... Bueno, su posible última partida. No sé si es un mapa que tendrán... Creo que es por el tema de que a un equipo que es superior a ti... Snowball. En cuanto a... Claro, en cuanto a... A la hora de jugar, Roccat sabe que tiene muy buen early. Roccat sabe que puede jugar muy bien sus primeros niveles. Creo que va a intentar cazar a Dignitas, que le está dominando en todos los Lates. Intentar atacarles por el Snowball que... Bueno, pues este... Como cuando conoces Minas Encantadas, vamos. Efectivamente. Efectivamente. No lo podría describir mejor. Digamos que es un Minas Encantadas 2.0. Ahora, el pick de Hammer es súper importante porque tiene zonas muy buenas para esconderte. O sea, el Napal. Y son cuatro cuerpo a cuerpo. Y vas a tener un Muradin y una Johanna protegiéndote. Aparte de un Ceratul que en caso de verte en una mala posición puedes tirar la prisión del vacío y Hammer salvarse. Así que el equipo de Dignitas tiene una setup brutal para jugar con Hammer. Las cosas como son. También digo que cuidadito porque como le llegue un root de arzas o se le tira encima a Sonia ese Hammer o algo así. Cuidadito. El Leoric lo va a tener realmente fácil para plantarse en su cara. Jaina, en cuanto le había plantado le puede meter un combo y borrarle. Cuidado porque Hammer es un gran pick pero hay que protegerle. Hay que protegerle y hay que hacerlo muy bien porque si no es que es un pick muy inútil si no lo utilizas bien. Pero bueno. De hecho lo bueno que tiene contra a lo mejor arzas y Sonia es que para entrar pues tienes todavía la explosión la W que los va a empujar hacia atrás pero contra una Jaina tienes que tener mucho cuidado. De hecho creo que esa debería de ser la prioridad del equipo de Dignitas que es tener controlada a la maga porque dio un combo Hammer de hecho creo que contra lo que más sufre en línea en los primeros niveles es obviamente contra una Zagara pero eso como cualquier personaje y creo que contra Jaina lo pasa especialmente mal porque si quieres intentar aprovecharte de la posición de asedio Jaina no te lo va a permitir. Entonces bueno vamos a ver qué tal se les da. Bueno vamos a ver vamos a ver qué tal quiero ver también quiero estar muy atento a esta Sonia es la segunda que vemos en la tarde de hoy si no me equivoco sí hemos visto antes otra a manos de GamerChu me parece de hecho en Corea se empieza ya a banear no no en Corea es un pick desde hace muchos meses muy fuerte muy fuerte y se banea muchísimo se piquea cuando está abierto es un poquito como ceratura aquí se banea casi siempre y si no se se pica vamos a poner una imagen que nos ha llegado aquí en la pantalla antes de que empiece la partidita y mira eso es un es un cosplay de Taikus o es una la típica esta de cartón es una persona es un cosplay es un cosplay es un cosplay sí en serio quiero ver una imagen de este pavo o sea quiero ver una imagen de este tío fuera del ascensor imagínate lo sé vas a tu casa subes en el ascensor y te encuentras a este hombre tú me cago encima o sea ¿qué haces? yo me transformo en muradín el poder de enano y le pego una paliza le pego eso le pego una paliza cualquiera de las dos cosas me vale guau como mola tú además que Taikus es ya lo he dicho muchas veces mi personaje favorito de Starcraft yo soy hater por naturaleza de Kerrigan hay gente que me odia mucho por eso y Taikus es mi personaje favorito me mola muchísimo ya digo que un cosplay bien hecho y que quede realista de Kerrigan me daría mucho más miedo que uno de Taikus ¿eh? ¿tú te imaginas encontrarte a Kerrigan por la calle? te cagas encima hay algunos muy buenos los vi en Reddit y si es verdad que dan miedito pero bueno yo me voy de aquí os toca a vosotros esta tercera partida así que luego nos vemos chavales hasta luego bueno chicos pues nada nos quedamos de nadie y yo para ver la tercera partida ya ¿eh? la tercera partida de la semifinal número uno entre Rocat y Dignita Rocat que va a ser la última a la izquierda sí podría ser la última porque Rocat lleva cero victorias Dignitas lleva dos y Rocat como decía va a jugar a la izquierda con Arthas Jaina Leoric Uzer y Sonia de azul y a la derecha de rojo Dignitas con Muradin Hamer Regar Zeratul y Johanna ¿quién ganará este mapa? que no lo hemos visto demasiado tampoco desde que salió pero oye cada vez lo vamos viendo un poquito más muchas veces suele ser una locura suele ser un mapa que va y que viene para cualquiera de los dos equipos aunque considero que el early game es muy importante y que el snowball es bastante fuerte aquí en este mapa eso es que prácticamente te puedes sacar dos castigadores seguidos que a lo mejor el tercero te va a reventar la fortaleza entera si no sacas al equipo enemigo la verdad es que los castigadores me parece que tienen un daño excesivo y fíjate en la skin de Hammer de la Horda si muy muy chula esa skin que salía hace cosa de un mes o cosa así la verdad que me gusta me gusta un montón me gusta muchísimo y de momento oye Rocket que ha sacado más experiencia dignitas que va a igualarles prácticamente en cuanto limpien esta oleada están utilizando la táctica de ramear tres personas juntas fíjate que hay uno arriba hay uno abajo y hay tres personas que se están moviendo hay cuatro incluso ahora se está empezando a ver esta estrategia en todos los mapas cosa que no me gusta absolutamente nada me parece una estrategia que no es bonita de ver el equipo de Rocket de hecho que va al más puro estilo Corea en MGA con triple guerrero fíjate tanto con Sonya como con el rey exánime y el rey esqueleto tenemos a los dos reyes en partida y os quito que ahora mismo Soke estaba haciendo muchísimo daño con las carchas bueno vamos a ver aquí que pasa Soke que se mete hasta la cocina recibe muchísimo daño el rey exánime recibe también una buenísima conocida por parte de su compañero está un golpecito en salta de snitch no le va a matar no me lo puedo creer ese hombre como mucho tiene dos de vida impresionante Acero Angel que también está muy bajito siguen sacando esqueletos los jugadores de roca que ya tienen 17 los jugadores de dinitas que ya tienen 12 vamos a ver quien se lleva a este primer castigador fíjate el hammer fíjate ADRD donde está plantado no tienen nariz los jugadores de roca a entrar ahí cuidadito que le pueden buscar la espalda se quita de ahí ADRD cuidadito que ahora se han pillado sus compañeros Muradin que se ha asesinado también cae Johanna se queda sin front line en el equipo de dinitas no pueden hacer nada el primer castigador de la partida va a ser para roca que nuevamente empieza mejor en early game empieza sacando objetivos pero vamos a ver si luego no le pasa lo que le suele pasar que en late game se vienen abajo y acaban dando la victoria a sus rivales además es el castigador arcano fíjate como salta ojito de RD ojito este hammer que se puede ver muy 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 perjudicado por los saltos del castigador y encima si es el arcano que prácticamente vas a tener cuando estés plantado un rayito rodando alrededor tu vida o incluso el de hielo que te va a estar molestando todo el rato prácticamente lo hemos dicho a los personajes que no tengan movilidad estos castigadores les molesta más que nunca ya que siempre te está soltando habilidades en área y encima ya cuando se te tira te hace ese stun y encima ya te aplica el daño del castigador te ves impotente a poder moverte si señor de momento en Roccat que se pone por delante como en la mayoría de partidas el early game de Roccat es buenísimo pero en late game si que se vienen abajo dignitas que yo creo que es todo lo contrario en late game son realmente fuertes pero en early a veces pues mira sufren un poquito no quiero decir que estén pasándolo demasiado mal en esta partida porque bueno ha sido un castigador que realmente no sirve para demasiado pero bueno la partida que se tranquiliza ahora un poquito tiempo de hacer campamentos momento de relajarse y de bucear las líneas hasta que salga de nuevo ese santuario activo para sacar al castigador nivel 7 para Roccat dinitas que lo va a alcanzar en los próximos segundos tengo muchas ganas de ver la partida de Chris con Sonia muchísimas ganas bueno pues conforme va avanzando la partida veremos qué tal le va a este jugador con Sonia con la guerrera porque siempre hablamos de que Sonia es tanque pero lo que es tanquear no mucho pero lo que sí que tienes es el único sustain cuando empieza a usar ese torbellino y ojito que sale el próximo templo el próximo ¿cómo llamarlo? templo ¿no? bueno santuario santuario mejor santuario infernales obviamente cuidado han pillado a DRD esto es lo que no puede pasar el stun que le cae a Shadumer en la cabeza no han conseguido acabar con él a pesar de que la Blizzard le ha dado y le ha dado bien pero ojo que Roccat está dentro del santuario y lo saca sin ningún problema este castigador incluso más facilito que el anterior aquí viene ya el castigador de mortero salta adentro de la base y esto en verdad parece que te fastidia mucho cuando te salta pero es que recibe muchísimo daño una vez ya dentro de la puerta el castigador es más fácil limpiarlo pero bueno oye las torres y la puerta que se los lleva por delante el equipo de Roccat cogen nivel 9 dignitas que a pesar de haber tenido dos castigadores en contra sigue ahí plantando cara en nivel de nadie y de hecho aquí hay otra vez acción acaban de volar prácticamente a un jugador del equipo de dignitas de verdad es que ha explotado ha parecido de ser muradín de hecho vamos a ver cómo sigue la partida por ahora el equipo de Roccat que saca dos veces seguidas el castigador prácticamente un nivel entero de de ventaja y a nivel 10 con esas habilidades heroicas que las veremos a continuación queda un poquito ahí está y el siguiente castigador lo debería de empezar ya a sacar el equipo de dignitas porque como hemos comentado al principio de la partida el efecto snowball que tiene este mapa es demasiado fuerte fíjate las habilidades heroicas por parte del equipo de Roccat la cólera el escudo divino la marcha del río oscuro el elemental de agua y por último es que se lo está pensando aún no sabe si cogerse esa sindragosa o cogerse el ejército de los no muertos para tener un poquito de sustento aunque yo veo la sindragosa totalmente rentable con este castigador hombre tiene una set up de triple guerrero quizá la sindragosa y más contra un hammer le puede venir muy bien lo está pensando aún pero la sindragosa yo la veo una opción muy buena si ojito ahora ahora se la va a subir porque parece que puede haber teamfight vamos a ver que se metía ya Zero Angel con el martillazo pero el campamento y si finalmente se lo ha quedado el equipo de Roccat que va a coger ya nivel 11 dinitas que tiene el 10 y medio el campamento y si hay en la línea del voto haciendo bastante daño a las torres de Roccat pero no es momento de limpiarlo es momento de hacer santuarios buenísimo el stun por parte de Zero Angel vamos a ver dónde se posiciona ADRD para intentar hacer daño cuidadito puede entrar por debajo puede entrar por debajo ahí está la sindragosa es bastante buena por cierto Vakeri que es enrutado por el rey ex anime buenísima la curación ancestral sobre el mío para salvarse hasta luego Jaina ha sido desintegrada por parte de Snitch la prisión de vacío que oye no estaba del todo mal lo que pasa es que dinitas no sé por qué no se han lanzado hacia adelante pero bueno esto que sigue 25 esqueletos asesinados por Roccat 23 para dinitas ojito ojito se lo lleva el equipo de Roccat de nuevo por los pelos a pesar de tener a Jaina muerta tiene suficiente daño en área con esa Q de Leoric con la E de Sonia como para sacar fácilmente los bueno los castigadores y ojito aquí ojito aquí que esté fuerte de la línea de medio yo creo que sí que puede caer el castigador es el de hielo en mi opinión creo que es el que menos fuerte está podríamos decir también es verdad pero el fuerte aún así cae o sea no hay más fíjate como le está zoneando el castigador a todos los componentes del equipo de dignitas cada vez el equipo de Roccat más y más cerca de este nivel 13 lo que le va a atorgar un talento extra y la capacidad de poder pelear perfectamente frente al equipo de dignitas el fuerte la línea del top que también se lo quieren llevar ojito no tienen miedo a nada el equipo de dignitas que aprovecha para llevarse este campamento bueno empezarlo no sé lo que está haciendo está por ahora baiteando lo podríamos decir finalmente eso va a quedar el equipo de Roccat y vamos a ver cómo sigue bueno de momento tiempo de hacer campamentos como aquí vemos 11 a snitch sacando ese campamento easy Roccat que ha conseguido robar el campamento hard de arriba como veíamos nivel 13 para ellos nivel 12 para dignitas oye bonito que Roccat me está gustando bastante en este mapa parece que lo han entrenado bastante y de momento están plantando cara están siendo superiores a dignitas también te digo que en late game ese hammer hace una auténtica brutalidad de daño hay que esperarse y encima los castigadores también te pueden dar una sorpresa lo que he dicho a veces en el early los castigadores pues no hacen mucho daño pero luego el late es una verdadera pasada encima también como te pide algún tipo de CC pues se lo aprovecha el equipo contrario pues para hacerte el máximo daño posible por ahora talento nivel 13 que ya consigue dignitas la partida dominándola el equipo de Roccat pero tampoco hay que despistarse porque ya sabemos que dignitas en un momento le puede dar la vuelta a la partida y esto va a ser muy importante yo creo que este este santuario se lo va a quedar el equipo de dignitas se posiciona bien jugando con ese hammer y ahí va de RD vamos a ver vamos a ver el santuario que se va a activar en 15 segundos se meten en teamfight antes cuidado ahí hay una sindragosa muy clara en el pasillo no la tira no la tira arzas la prisión de vacío que ha servido para parar el engage ahí la sindragosa estaba cantada de nadie el ralentizar y encima la blizzard de Jaina cayendo de la cabeza y voy a tomar otra vez a la carga vamos a ver que ahora si que está zarmoni antes no estaba era un 4 contra 5 están cogiendo muchísimos esqueletos ya los chicos de roca se meten aquí se meten en la teamfight la blizzard de Jaina que destroza al equipo de dinitas que salía hacia afuera zarmoni que recibe la curación ancestral por parte de vacío la sindragosa que ha sido buena de nuevo está algo tocado roca ojo que está algo tocado tienen 28 29 esqueletos va a sacar castigador de nuevo el equipo de roca otra vez no me lo puedo creer chris que acaba muriendo pero ella da todo igual es demasiado tarde para dignitas roca antes el de hielo eran más flojo pues creo que el arcano es el que más molesta y este fuerte de la línea del bot que yo creo que va a caer y va a dar nivel 16 a wallstone vaya combo madre mía es un marrut de arzas blizzard en la cabeza y te mueres camers si señores el castigador MVP sin duda de esta teamfight y ojito que puede ser alguna kill más está muy tocado ahí a cero angel que también se consigue salvar y esto es nivel 16 para roca ojo que dignitas tiene problemas y los tiene muy serios los tiene muy serios nivel y medio de ventaja para roca pues mira como comentaba lo sé en la previa de la partida han usado perfectamente el mapa roca pues para llevarse el snowball a su favor si tenía suerte y efectivamente el equipo de roca que ya saca ese tercer castigador consecutivo y lo que le otorga esto es una ventaja en nivel en estructuras y prácticamente en kills prácticamente está jugando una partida perfecta todo dependerá de si roca continúa en este plan en el plan de seguir ganando o parece o siempre roca en el final nos hemos visto un throw espectacular vamos a ver vamos a ver que sucede en el momento roca que va a coger el nivel 17 en los próximos segundos campamento que se sacan aquí dinitas que todavía no tienen el 16 necesitan como sea sacar ese talento y ojito que han pillado aquí a muradín viene el elemental de agua para hacer un poquito de daño el salto que lo ha fallado no me lo puedo creer el rote es perfecto por parte del rey ese anime no entra la cura de vaquerí se acaba muriendo el enano esto es terrorífico para dinitas y menos mal que no van a llevarse más kills de momento solamente una 28 segundos hasta que resucite muradín viene el sindragosa para hacer que la fortaleza no ataque cuidado a de rede o el root que no conectaba sobre él menos mal porque si no hubiese sido su muerte la fortaleza que va a quedar sin ningún problema aquí a manos de roca me sorprende lo agresivo si lo echamos hacia adelante que están jugando ahora los alemanes ojito bien bien aquí muy bien roca sale santuario de arriba dinitas que necesita el nivel 16 todavía se está alargando este nivel 15 para ellos una brutalidad ahora parece que lo van a conseguir en cuanto saquen el campamento que están haciendo aquí lo vemos o en cuanto limpien el campamento y si de la milen ojito 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 no llegan a tiempo los jugadores de roca lo consiguen sin problemas dinitas cogen el nivel 16 sale se activa el santuario de la línea del top ojito campillado ojito que Jaina está muy tocada recibe el jugo divino para conseguir salvarse vamos a ver como se posiciona de red en esta team porque puede ser clave de momento no hay sindragosa le faltan 17 segundos para volver a tenerla el escudo divino de ulcer que tampoco lo tiene ya a de red que se tiene que acercar un poquito más esto ya pinta mejor para dignitas ha sacado 15 esqueletos visto y no visto el equipo de rocat iguala también a 15 los esqueletos dignitas madre mía como han borrado ceratul se lleva la kill rocat problemas y muy gordos para dignitas aquí el stun era sobre a 0 angel tiene que salir de ahí y va a ser castigador de nuevo para el equipo de rocat la sindragosa es perfecta la cura recibe la curación ancestral de bakery pero aún así no le sirve para nada muere a 0 angel muere bakery es triple kill para el equipo de rocat saca castigador va a ser el de hielo y va a pusear la línea de arriba el campamento y si que sigue puseando aquí en la línea de medio vamos a ver hacia donde va ahora rocat parece que quiere ir por la línea del bot a terminar podría ser una opción incluso ejercer esa presión fíjate a su voz que está más valiente que nunca mientras tanto el castigador de la parte de arriba que si se van a defender lo pierden la partida pero el castigador de arriba también te está puseando va quería un golpecito Chris que se nos muere ay dios mío la presión de vacío es buena vamos a ver si pueden hacer algo si no no muere absolutamente nada obviamente recibe el escudo divino sonia de parte de Uzzer y cuidado Bakery que está muy tocado cuidado Bakery que como se metan en teamfight ojito se acerca muchísimo el pico es bueno ralentiza ya Uzzer cuidadito se mete hacia delante a su voz que ha tirado un cubito de hielo perfecto Sporbilly tiene que salir de ahí con la E y finalmente parece que va a caer Uzzer está en golpetito Shadow Mer se lleva el pico y acaba cayendo el castigador que sigue al 40% puseando por arriba la fortaleza yo creo que llega a defenderla el equipo está chaseando Sporbilly no lo entiendo están chaseando están chaseando al guerrero le quieren acabar matando dos héroes con muy poquito de daño como son Muradin y como son como es Regar así que no lo van a conseguir y a cambio ojo que la fortaleza ha quedado un toquecito va a mantenerse en pie efectivamente ha pasado ha pasado el inmortal de esa fortaleza se había ido directamente al core ha dicho bueno esto ya que lo acaben mis compañeros yo me voy a terminar la partida pero bueno finalmente han acabado con la vida de este inmortal es por Billy que se acercaba a limpiar la parte de medio pero bueno la partida como digo parece que Roccat se podría poner el 2-1 en el marcador y se decidiría todo en la siguiente partida o incluso muy difícil pero remontar un Bo 5 ya lo comentabas antes es muy muy complicado bueno pues de momento Roccat que va camino de poner la primera victoria en el marcador está muy cerquita el talento de nivel 20 Dignitas que tiene el 18 y medio está bastante bastante lejos todavía de ese último talento sale por Billy sin ningún problema de esa cazada por parte de Dignitas el equipo de Roccat que se va a hacer el campamento y si de la línea del bot y vamos a esperar a que salga el siguiente santuario que creo es donde se puede decidir todo bueno vamos a ver porque escucha parece que que Roccat está rondando la línea del bot y ojo que como se le vaya la cabeza se van a por el core y Dignitas debería baquear muy rápido que me vas a contar de nadie no que estaba ahí rondando a Zero of Angels la verdad estaba totalmente desposicionado a sus compañeros pero aquí sale el el bueno el definitivo por así decirlo el santuario definitivo tiene toda la ventaja para coger los Roccat el siguiente castigador no lo va a poder defender de ninguna de las maneras el equipo de Dignitas se están quedando también su campamento Hard así que esto podría ser la sentencia prácticamente para para el equipo de Dignitas cuida lo que se lleva ahí el campamento Hard el equipo de Roccat Snitch que está en la botlane se activa ya el santuario de la línea de medio un Roccat que tiene totalmente ganada la posición señores y esto va a ser castigador totalmente gratis no lo puede luchar Dignitas con un talento de menos así que este castigador que va a bucear la milling y menos mal que no ha sido el bot porque si no hubiese ido full core hace muchísimo daño ya un castigador de nivel 20 y encima el de los morteros acompañado de sus compañeros yo creo que esta partida ya está vista para la sentencia le queda a Roccat un poquito más agresivo de lo normal incluso podría acabar pero bueno fíjate el castigador que va a ir directamente a por esa estructura a Sindragosea volando y aquí viene Sindragosea que era muy buena han pillado a Ceratul no está dando resultado el pick de Ceratul en el día de hoy Snitch que ha sido asesinado son 5 contra 4 ahora mismo suben a nivel 20 los chicos de Dignitas quizá un poquito tarde ojito que pillan ahí a Cerro Angel que activa el avatar para aguantar un poquito más el castigador que empieza a pegar ay Muradin que se ha muerto Bakery que no conseguía meter a tiempo esa curación ancestral y esto va a ser el 2 a 1 para Roccat van a ganar la partida en los santuarios infernales muere Hammer Zarmone que está algo tocado pero da igual no hay tiempo para más 2 a 1 GG para Roccat que han jugado un mapa muy muy bueno si señor GG para ellos se llevan la victoria no ha sacado